Cuba Información Cuando la comunidad internacional en pleno durante los últimos 20 años ha condenado el bloqueo de Estados Unidos a Cuba por injusto e inmoral, cuando hasta el propio gobierno de Estados Unidos apuesta ahora por su fin, el autodenominado Foro por los Derechos y Libertades de la disidencia cubana ha enviado una carta al Congreso de Estados Unidos pidiéndole que lo mantenga. El escrito lo firman las damas de blanco y conocidos personajes como Guillermo Fariñas, Berta Soler, Antonio Rodiles o Gorky Ávila. En el escrito, redactado en el habitual lenguaje Made in Miami, Leemos, el levantamiento del embargo permitirá que la vieja élite transfiere el poder a sus herederos políticos y familiares, brindando muy pocas oportunidades al pueblo de enfrentar este poder despótico. El escrito no se conforma con pedir sanciones económicas que seguirá sufriendo el pueblo cubano en su conjunto. Además, arremete contra la iglesia cubana y su cardenal Jaime Ortega por haber cometido el pecado de decir lo que hoy es más que obvio, que no hay constancia de la existencia de presos políticos en Cuba salvo aquellos que cumplen pena por actos de violencia armada. Recordemos que estos disidentes, hoy financiados y teledirigidos por la ultraderecha de Miami, trataron sin éxito de alterar y boicotear la reciente visita del Papa Francisco a Cuba. Por cierto, después de esta carta que apuesta ya sin tapujos por la asfixia económica contra su propio pueblo, ¿seguirá la gran prensa internacional otorgándoles la respetable categoría de defensores de los derechos humanos? ¡Gracias!